El día 7 de febrero, Hipódromo, Cluca, Guamá Corrió el caballo Cuatralbo, con la potranca a la sala Como era del Paso Tejas, le llamaban la Tejana A aquel caballo Cuatralbo, lo traían de Río Bravo Su dueño era Quiles Garza, lo corría Adrián Maldonado El polvo que otros dejaban, jamás se había tragado De la potranca a la sala, su dueño era Juan Castillo Como no traían permiso, la pasaron por el río Entre Carlos Casanova y el corredor Juan Trevino Eugenio Baudelio Santo Del contrato Interventores Casaron veinte mil pesos, Adrián Maldonado Flores Y el corredor del Cuatralbo, rival del cuervo era More Al salir del partidero, se oyeron unos balazos El cuatralbo corrido, con el pecho hecho pedazos Logró empatar la carrera, y a caminar otros pasos Vete, vete, vete por tranquila Vete, vete, vete por otro sendero Ahí te espero en Reynosa, el día siete de febrero Si quieres salir airosa, no le des contra al gallero